Hola, buenas tardes a todos nuestros radioescucha del día de hoy. Estamos transmitiendo desde Ansus Multimedios a través de www.ansusmultimedios.com Nos puedes contactar y buscar a través de nuestras redes sociales en Facebook e Instagram como Ansus Multimedios Radio En Twitter como Ansus Multimedios y recuerden darnos like, compartir y hacer sus comentarios para que nosotras podamos seguir haciendo este programa para ustedes que se llama Tierra Cero El día de hoy les venimos también a recordar que se pueden anunciar con nosotros o tener su propio espacio y nos pueden contactar al 22 14 24 63 96 Mi nombre es Mariana de Lara y me encuentro el día de hoy aquí con Marina y nuevamente les venimos a traer un programa que tiene un poquito que ver con arte, con cultura, con algo que pensamos que les va a interesar y que va a ser una información útil para todos ustedes El día de hoy vamos a hablar de cómo todos podemos aprender de diferentes técnicas pictóricas Nuestro tema es cómo todos pueden ser pintores Pues bueno Marina, cuéntale al público un poquito de cómo se nos ocurrió este tema para esta semana Además que es un tema muy universal, no es nada específico, de verdad si tienes el interés lo puedes hacer y no hay como límites que te puedan estar impidiendo empezar con esta tan bonita actividad Pues nos surgió creo que en una plática muy casual en la que bueno y cómo lo queríamos llamar si eran como artistas o pintores pero ahí tenemos como un tema Un tema interesante para todos los que se dedican al arte que evidentemente van a entender la referencia y si no pueden también escuchar nuestros programas anteriores que nuevamente los encuentran en las redes sociales que mencionamos en un inicio Este programa va a consistir un poquito en contarles Uno, si les interesan las artes, cómo organizar o cuál sería el orden más sencillo porque no sería el correcto, hay gente que aprende diferentes procedimientos a diferentes maneras pero cuál sería como un orden sencillo y fácil para ir subiendo cada vez un nivel de quiero aprender a pintar, entonces dónde tengo que iniciar, ¿no? Platicarles un poquito de los materiales, de cómo ir creando de alguna manera una carrera artística y pues esperemos que sea de interés para todos ustedes y pues bueno, vamos a comenzar ¿Qué te parece Marina? Claro, y es que he escuchado mucho estos comentarios nosotras dos que nos dedicamos a dar talleres o clases o cursos nos percatamos que hay mucha gente que realmente tiene un interés por aprender artes, principalmente pintura, que es nuestra área pero nos dicen, es que no sabemos por dónde o sí, alguna vez medio pinté o pinté, no sé, en la secundaria Sí, claro Sí, claro A mi hijo le interesa y no sé a qué clases meterlo, ¿no? Ajá, o lo metí a algo o yo me metí a algo pero la verdad no entendí nada de lo que me estaban diciendo Entonces, esta es como una guía muy básica de cómo te podrías introducir de una manera efectiva que te guste y que te funcione Sí, como entrar en este caso a el mundo de la pintura Así que me gustaría a mí comenzar porque pues ya saben que yo soy súper técnica y me gusta ir todo como paso uno, dos y tres También por allá para mis alumnos, pues esto es algo que se los menciono de forma súper constante El arte como tal, ustedes pueden ingresar a la pintura como tal, al mundo del arte, a la producción, a todo esto con la técnica que a ustedes más les llame la atención pero aquí viene la información súper importante de esta transmisión Uno, hay un orden para que todo les funcione súper bien Claro ¿Por qué hay un orden? Hay materiales que son más difíciles de manejar, hay materiales que son más sencillos y si uno respeta este orden no va avanzando periódicamente con las técnicas Empiezas haciendo ejercicios en materiales muy fáciles de conseguir accesibles, económicamente que no son demasiado caros y posteriormente vas cada vez subiéndole un poquito de nivel y vas trabajando con materiales que requieren tanto de un espacio más pues sí, más acomodado para poderlo trabajar como lo que son materiales como el acrílico como el óleo, formatos cada vez un poquito más grande Entonces aquí Marina y yo les vamos a ir haciendo unos consejos de cómo trabajar cada una de las técnicas Primero les vamos a mencionar un orden general El primer material con el que en teoría todos deberíamos trabajar es el temple Bueno, antes de eso, creo, opino, dibujo Ah bueno, una base dibujística, claro Sí, porque si no tienes el dibujo te vas a complicar la vida y además quiero también empezar a romper como este estigma que se tiene de que las buenas pinturas van a ser hiperrealistas o realistas y tienen que ser enormes como para que realmente llamen la atención cuando no, puedes hacer formatos más pequeños y si tú ya aprendiste de dibujo, ya estás del otro lado y ya te resolviste el 50% de tu pintura Sí, creo que el dibujo nos aclara una serie de errores técnicos o de errores de comprensión en general del material de luz, sombra, la bidimensión, la tridimensión y todo esto Entonces sí, yo creo que si por ahí les interesa ser pintores un cursito, una introducción al dibujo no estaría nada mal Inclusive si tienen bases fotográficas si en verdad les interesa la fotografía creo que es un mundo que les puede abrir muy bien las puertas para posteriormente integrarse a todo lo que es el mundo de la producción ya pictórica o dibujística Entonces, pues bueno, primero dibujo Después temple El temple básicamente es una técnica antiquísima donde utilizamos materiales orgánicos y naturales como lo que es el huevito Y pigmentos Y pigmentos Entonces hacemos una mezcla Por ahí también van a poder encontrar en nuestras diferentes redes sociales unos tips, una serie de comentarios acerca de estos productos, de estos materiales cómo realizarlos Igual sin dudas no olviden que por ahí también pueden tener un contacto directo con nosotros o en los comentarios aquí, aquí, aquí de su programa para que pues nosotras sepamos Si tienen por ahí alguna duda Si conocen este material Si no lo conocían Si saben de alguna pieza o alguna pintura que ha sido realizada Contempla Por favor, por ahí nos los pueden comentar Entonces, esa sería como la base Brincándonos esta base Yo creo que el siguiente material más sencillo para trabajar es la acuarela Sí Además, este tipo de técnicas pictóricas nos sirven para comprender los pigmentos que es la base de toda nuestra pintura Cómo reaccionan cada uno Vamos a empezar ayudándole a la gente Cuéntanos Marina un poquito ¿Qué es la acuarela? Ok, bueno La acuarela La acuarela es una técnica que se basa en capas y va de lo claro a lo oscuro No voy a hacer mucho más técnica pero esa es como la base La idea es que si tú ya empiezas a comprender que tu papel blanco es tu luz y nada más vas a ir avanzando te puede ayudar para comprender luces y sombras y cómo generar volúmenes y dimensiones diferentes en un simple lienzo o en un papel Ok Nosotros recomendamos la acuarela como un inicio porque nuevamente es un material muy fácil de conseguir no son, o sea, hay acuarelas muy económicas comenzando quizás a los 300 pesos por tener todos los tonos Recuerden que también hemos hablado muchísimo de las calidades de los pigmentos y de los materiales también nosotras siempre les vamos a recomendar irse a materiales profesionales pero bueno, de inicio las acuarelas las pueden conseguir nuevamente en precios bastante accesibles Plus de las acuarelas te duran 10 años, 5 años utilizándolas diario y de forma constante entonces creo que es una inversión definitivamente a futuro y si ustedes no consideran que va a ser una actividad de tiempo completo pues en definitiva 300, 500, mil pesos para 10 años o 5 años de acuarelas o más creo que vamos bien, ¿no? necesitamos papel y realmente necesitamos un pincel con un pincel estamos del otro lado y agua con las acuarelas entonces esta es nuestra técnica básica como bien les acabo de comentar Marina es una técnica que consiste en la sobreposición de capas en la comprensión de las transparencias y en utilizar en este caso el papel como nuestro lienzo y como nuestro tono blanco porque en las acuarelas a pesar de que pueden ver que ahí siempre traen un tubito o una pastilla blanca el blanco no se utiliza el blanco siempre va a ser el color de nuestro papel esta técnica nos enseña mucho de cómo planear las acuarelas de cómo realmente tenemos que imaginar todo nuestro proceso antes de comenzar a hacer la primer pincelada para tener realmente una idea y una comprensión de qué queremos hacer nuestra siguiente técnica a comentarles ay, perdón además es muy limpia sí, es muy limpia ajá, sí, creo que eso también es uno de los superpluses de las acuarelas es algo que a mí me encanta digo, además de tengo mil razones por las que yo pinto una acuarela pero una de que me hizo, sí, click, es muy limpia te manchas la ropa, manchas la mesa realmente con un trapito ajá, te lavas las manos y listo es muy fácil de quitar en cualquier otra superficie y no estás embarrándote todo que es algo que a mí que me da conflicto emocional que nos está viendo por ahí en Facebook algo así, la ven así con sus manos y como en crisis existencial mentalmente se ensució entonces, que la acuarela no pasa eso creo que es una técnica también normalmente fácil de utilizar inclusive si son niños chiquitos y les quieren empezar a enseñar algo de acuarela o un error también súper común eso voy a aprovechar este espacio la acuarela es transparente gente, no quieran ponerle siempre un chorromontón de pintura porque según no pinta no, así pintan las acuarelas tienen que pintar transparente si no pintan transparente no son buenas acuarelas no es acrílico, no es agrílico no pastas, por favor sí, no es pasta entonces tiene que verse transparente porque siempre los niños comienzan usando bien las acuarelas y siempre llega el alumno no, no, digo el maestro no, no, te falta te falta, ven, agárrale más agárrale bien a la pinturita y siempre hay doble vuelta o tercera vuelta de las acuarelas entonces sí, las acuarelas son transparentes ya avanzando un poquito de nivel yo diría que el huaché o huash o huaché con G y con U es yo creo el material que está intermedio entre la técnica de acuarela y acrílico entonces creo que nuevamente los repito temple, acuarela y yo de ahí pondría lo que es el huaché en este caso ¿cuál ha sido tu experiencia con el huach? ¿cómo lo describirías para quienes no tienen ni la más minusculeidad de que es esto? lo acabas de decir es la mitad entre la acuarela y el acrílico es, se puede aguadar para hacer transparencias pero también te ayuda a hacer como, es un poquito más denso se pueden hacer pastas lo voy a llamar así que es cubriente o sea, puedes pasar de claros a oscuros y así sí, es un material muy opaco que como bien menciona puede o nos permite aprovechar la transparencia en caso de que queramos con el agua y si solidificamos un poquito más el material o lo aplicamos más concentrado nos permite cubrir en este caso las superficies perfecto si por ahí tuvieron un error en acuarela hay mucho esta técnica mixta en la que metemos lo que son huach o huaché como ustedes lo conozcan y lo quieran googlear buscar o conseguir y pues bueno esta es nuestra siguiente técnica nuevamente por ahí nos encantaría también enseñarles un poquito de ejemplos visuales para que ustedes puedan ver de qué estuvimos platicando entonces si les interesaría ver esto ahí en las redes sociales de Azzos Multimedios en los comentarios de este post por favor ahí comentenoslo para que nosotros los podamos postear claro y además algo interesante de comentar del huach es que es una de las técnicas que inicios de 1900 1920 los 30 se hacían todos estos carteles o sea si ubican en su mente vean una chica que está posando con una botellita no sé de alguna spin up girls sí exacto con una marca de refrescos súper famosa todas esas cosas comercial fueron hechas con huach o la mayoría de la idea del cartelismo y del diseño gráfico y como ya más profesionalizado se empezó con esta técnica tan bonita y versátil sí igual si por ahí tienen algún ilustrador en particular que les llame la atención de esta época nos encantaría también saberlo nosotras tenemos siempre mil ocho mil referencias nos encantan estas conversaciones nerds de cosas artísticas pues bueno avanzando en las técnicas vamos al acrílico creo que el acrílico es una de las técnicas que la mayoría de las personas lo ha utilizado porque la pintura acrílica está absolutamente en todos lados o sea inclusive a la hora de que uno pinta su casa utiliza muchas veces pintura vinil acrílica entonces la pintura acrílica es yo creo uno de los primeros contactos que uno tiene como tal con la pintura también cuando uno piensa en pintura es esta sensación de un bote con un material como semilíquido que puedes aplicar con brochita o con pincel y todo el show entonces nuestra siguiente técnica de aprender es el acrílico ya cuando empezamos a entrar al acrílico ya tenemos que entender muy bien las capas las transparencias tenemos que saber bien cómo generar claro oscuro ya sea que quieran hacer una manzanita un retrato realista o una pintura expresionista o abstracta creo que en este orden van ustedes a ir sintiendo un cambio súper orgánico que cada vez van cambiando de material hacia algo un poquito más complicado un poquito más sólido y que requiere de un dominio técnico un poquito mayor y cuando estamos llegando también a los acrílicos nuestros formatos son diferentes sobre qué se pinta el acrílico Marina sobre tela o papel sobre tela o papel principalmente de hecho es más conocido más es conocido más por pintarse en cuadros en lienzo sobre tela que ya está preparada además este tipo de de lienzo de lugar o superficie donde tú quieres pintar lo puedes conseguir de manera ya más fácil o sea si es una papelería especializada en arte o simplemente una papelería un poquito más grande puedes conseguir este tipo soporte sobre madera que nada más está cubierto de de alguna tela ya preparada ahora otra cosa interesante del acrílico es que una es cubriente seca en piedra a diferencia por ejemplo de la de la acuarela es que seca más como si es tierrosita no es buena acuarela pero no no tiene como esta sensación dura ¿sabes? el acrílico cuando metemos muchas capas o incluso cuando se lo pintan en un mural una pared quedan como estas piedritas entonces es totalmente cubriente simplemente esperar que se seque bien bien tu capa y ya aplicas otra y así se pueden generar cosas desde degradados hasta cosas más planas pero sí generar sólidos colores totalmente planos sí la verdad es que el acrílico creo que es una herramienta fácil de utilizar accesible en precios pues también completamente varía no olviden por ahí que si les interesa algún curso si les interesa alguna capacitación siempre acérquense a un profesional una persona que se dedique a este tipo de materiales pues sí los acrílicos son el material correcto si ustedes por ahí tienen la intención de hacer una pintura de forma sencilla tengan cuidado con su ropa si se llega a manchar de acrílico puede ser que no salga si no lo lavan luego luego creo que es una nota importante este material ocúpenlo si quieren pintar un mural en su cuarto si quieren realizar su primer pintura interesante y nada más experimentar y ver si esto del arte les llama la atención y les interesa si quieren hacer un regalo rápido porque también gran plus que tiene este material es que se seca súper rápido que es súper rápido uno lo aplica y a los 15 20 minutos una hora o menos ya está perfectamente seco entonces eso nos permite ir trabajando una capa y reciclando inclusive bastidores uno pinta algo con acrílico ya no me gustó ya vi que mi capacidad artística mejoró un poquito entonces puedo pintar otra cosa encima de eso entonces ir haciendo sobre capas de acrílicos también se puede no pasa absolutamente nada y eso es súper importante porque cuando vayamos a platicarles del siguiente material aquí ya las capas y los materiales y la calidad ya es donde empieza a tener un significado totalmente diferente y pues algún otro comentario del acrílico que le quieras decir para no espantar a nuestros radioescuchas creo que no se espanten con todo este experimenten cada una tiene una experiencia diferente unos momentos que te puedes divertir sobre todo si estás aprendiendo pues no te frustres creo que la frustración es algo súper interesante porque mano arriba quien ha sentido que quiere dibujar bonito o pintar bonito y lo intentó tres segundos y no funcionó muy bien el equipo de cabina lo sabe nosotras también lo sabemos nosotras nos creíamos talentosas hasta que entramos a clase y vimos que que no había tanto talento entonces creo que es algo que nos pasa a todos expectativa realidad ves así el dibujo y dices claro lo voy a hacer tutorial todo el show materiales hasta que empiezas a hacer el primer trazo y hasta ahí se acaba la experiencia divertida después nomás quieres romper la hoja renunciar ya no te vas a dedicar a esto tu vida artística está muerta y no lo único que pasa es que nuevamente tenemos procesos no quieran ser pintores de la noche a la mañana creo que es algo súper importante aprendan a lidiar con la frustración yo siempre les digo a los alumnos si te quedó y no te quedó bien a partir de aquí todo es para adelante cada que ustedes vuelvan a repetir un ejercicio van a ir haciendo lo mejor creo que también es súper importante hablar aquí en general de la pintura el constantemente estar evaluando cuáles fueron las fallas de tus procesos y aprender de ellas porque estás canalizando adecuadamente en vez de llegar a la frustración y al alejo y por eso vas a renunciar yo por ejemplo algo que digo a mis estudiantes es lo peor que te puede pasar es que lo repitas claro se quedan con cara de pero es horrible es que si avanzas y estás mal en tu proceso lo único que va a terminar es si empiezas mal va a acabar mal no hay de otra y creo que eso lo aprendí en algo que no es pintura pero si es en tejido me pusieron a hacer un gorrito yo estaba aprendiendo a hacer un gorrito y entonces mi maestra me dijo un punto está mal y me derrumbó todo el gorrito que yo ya había terminado claro ahí fue un momento de frustración pero entonces aprendí esta lección en la que si ya ves que no puedes avanzar con esto una respira y la otra es vuelve a empezar ya aprendiste de tus errores ya sabes cómo no hacerlo saludos a la maestra de tejido que le deshizo el gorrito a Marina hola este le estimo un poquito sí claro entonces creo que esta es una anécdota que normalmente ustedes podrán encontrar su propio ejemplo de cuando nos topamos contra una pared de frustración ahora súper importante analicen lo que no les está gustando de algo siempre uno les pregunta ¿por qué no te gusta? ¿por qué no te llamaron la atención? ¿por qué no está a la altura de tus expectativas? no sé porque se ve feo damas y caballeros hay que aprender a ser específicos no me gusta la textura no me gusta el color no me gusta la forma no me gusta la figura no me gusta todo y que es todo esto, 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 esto entonces cuando uno empieza a identificar las cosas que no le gusta es cuando uno puede realmente comenzar a hacer cambios y puede comenzar a hacer experimentos y puede comenzar a hacer prácticas para llegar a un resultado un poquito más atinado creo que también esto aplica para la vida en general siempre nos quejamos de que algo que está pasando en nuestra vida no está bien no nos está gustando no nos sentimos cómodos y solamente nos quejamos al aire y no empezamos a ver donde nosotros también somos responsables por esos resultados entonces la pintura y la vida tienen mucho que ver si ustedes empiezan a analizar las cosas de forma particular van a poder buscar un cambio y generar algún tipo de evolución en lo general menos preocupaciones menos acciones menos acciones exacto entonces pues por ahí tip de pintura y de vida exacto identifiquen que es lo que no les interesa que es lo que no les gusta que es lo que no les está sumando que es lo que quieren mejorar y después de esto busquen la capacitación correcta u otro proceso para realizar la misma actividad y otra cosa antes de continuar en nuestra siguiente técnica por eso al inicio estaba diciendo de vamos a desmentir que las buenas pinturas son forzosamente realistas o hiperrealistas porque esto es algo muy común en ver porque a veces las personas que están iniciando tienen expectativas súper altas de cómo deberían de pintar cuando hay mil estilos hay mil vanguardias creo que por ejemplo aquí podríamos empezar con una pregunta quiero que todos los que nos están escuchando piensen en su pintura favorita en una pintura que les llame la atención o en lo que ustedes considerarían que un pintor muy cool muy chido muy capacitado haría la mayoría de las personas se van casi siempre a representaciones fotográficas a un pintor que está haciendo algo totalmente realista con una cantidad de detalle un ojo una cara una mano usualmente esta es nuestra percepción actual de la pintura yo creo que tiene todo que ver con que el mundo digital nos bombardea constantemente con imágenes entonces entendemos que la pintura que antes era así o sea antes la pintura era porque no existía la cámara porque no existía la fotografía y pues la gente quería un retrato y no se iba a sacar la foto iba con un artista que lo pintara entonces nos quedamos con esta idea de que la pintura siempre estaba buscando verse idéntica a la vida real y esta idea tan antigua de alguna manera es lo que nos empieza a dar en la torre ahorita nosotros en la modernidad un artista es un pintor o sea déjenme ustedes un artista un pintor busca más busca esta textura que solamente la pintura nos puede dar busca estos acabados busca estas transparencias si nunca han estado en un museo si nunca han estado enfrente de una pintura o si lo han estado les pido por favor a la próxima que vean una pintura se acerquen vean la textura vean las pinceladas vean la mancha vean los tonos hay tanta información y hasta el contexto el contexto vean las que están alrededor también si hay un texto de sala si están su ficha técnica del artista comprendan que es lo que me intenta decir porque oh señores esta visión tan antigua de los bodegones retratos y que todo sea realista desde finales de 1800 ahí se murió y si bien actualmente todavía existen artistas o pintores que están hablando de esto o pintando sobre esto a partir de los finales de 1800 por toda esta guerra y cosas como tan de crisis que la sociedad estaba viviendo y además la cámara ya te podía hacer lo mismo que tú estabas viendo y mucho más económico que mandarla a pintar con alguien los pintores empezaron a hacer expresión y creo que esa es una parte que a mí me gustaría rescatar si tú estás aprendiendo hazlo por ti y no hazlo por imposición digo yo no funciono nunca por imposición María no lo sabe muy bien porque de eso no he estado hablando pero hazlo por gusto y si no te sale bien reconocete agradece lo que estás haciendo hoy porque mañana te va a salir mejor sabes es una manera también inteligente de tomarte las cosas en vez de expresalo sabes saca todo eso que tienes yo creo que todo eso lo van a aprender de forma visual creo que aquí hay un plus súper importante al que acabamos de aterrizar y es que cuando quieran tomar clases de pintura o de dibujo o de cualquier técnica visual creo que también es súper importante al mismo tiempo ir tomando una clase de historia porque porque cómo vas a saber que puedes pintar o cómo vas a saber que quieres pintar si ni siquiera sabes cómo se ven las pinturas si ni siquiera sabes qué ha pintado la gente si no tienes ningún tipo de ejemplo o sea usualmente un niño si le das un lápiz y le dices dibuja la letra A jamás en su vida he visto la letra A y no sabe ni siquiera cómo se escribe se dibuja se traza la letra A no va a poder trazarte la letra A tiene que haber una referencia tiene que haber algo antes para que él diga ok esa letra A me gusta me gusta con el palito de esta manera curveado el circulito así más garigoleado claro tenemos primero que tener un bagaje visual o sea una carpeta una galería de imágenes mentales donde dices esta, esta, esta pintura me llama la atención y empieza normalmente ahí esta ruptura ¿no? de ok el realismo no es entonces ¿qué es lo chido? y ahí es donde realmente empiezas a aprender lo que es la pintura lo que te gustaría hacer empiezas a hablar o a ver el expresionismo pinturas clásicas pinturas modernos abstractos empiezas a ver como toda esa información y ahí es donde realmente los ojos se te abren a lo que es el mundo de la pintura muy aparte de lo que a ti te guste o de lo que te llame la atención y si te quieres quedar esforzándote muchísimo en hacer pinturas fotorrealistas creo que es únicamente no lo aprendan solo porque creen que es lo único que hay lo que se ve bonito y lo que se ve padre y ya hay muchísimas cosas alrededor del mundo del arte no por nada se llama así y no por nada todos los días va evolucionando todos los días aparecen artistas que tienen visiones diferentes nuevas que reciclan ideas de artistas anteriores que cada vez nuevamente van modificando un poquito más lo que es el mundo del arte y que cada vez nos van sumando un poquito más al desarrollo humano entonces creo que nuevamente tip número 2 básico después de elegir la técnica correcta de pintura con la que ustedes quieren iniciar o integrarse al mundo del arte es ir tomando clases de historia del arte estas clases son historias de la vida son es guerra es política es pasión es romanticismo es básicamente todo el trasfondo tan fuerte de lo que estás viendo lo empiezas a ver desde otra manera y no solamente con un se ve bonito o está chueco quizás está chueco por alguna manera por alguna razón claro tiene una intención en la artista sí, sí, sí ahí es donde se empieza a poner todo de una forma súper interesante hay muchos videos inclusive de youtubers que de repente analizan pinturas de arte y que te las explican y que les cambian los colores y que te dicen si cambiaras este color a este no es lo mismo y ves el resultado y dices wow claro el artista lo planeas y todo en muchas piezas está perfectamente planeado los pesos la composición en verdad son temas que parecen muy simples pero que una vez que uno empieza a aprender de esto analizas las piezas de forma diferente ya no ves nomás un rayoteo ya ves la belleza de ese rayoteo y si alguna vez han visto estas piezas y las valoraron de una forma horrible nuevamente denle otra oportunidad porque no por nada a veces están expuestas en un museo no por nada trascendieron en el mundo del arte no por nada trascendieron a veces en la historia sí, claro que pues bueno es más que nada denle una oportunidad nuevamente a volver a abrir sus ojos a sorprenderse con cosas nuevas a volver a ver algo que quizá ya habían analizado anteriormente y pues esto nos lleva a la última técnica o a la técnica un poquito más compleja de la pintura y aquí estamos hablando nuevamente de pintura de caballete de pintura de salón de pintura de estudio donde nosotros somos académica tradicional donde nosotros estamos pintando y repintando para nosotros casi casi entonces nos vamos a ir ahora a lo que es el óleo el óleo yo creo que es una de las técnicas que la mayoría de la gente siempre quiere empezar a pintar porque se ve elegante se ve nice estos tubos además lo puedes hacer enorme puedes tomar grandes fotos los formatos esta vida artística que todos quieren cinco pinceles en una mano la paleta en el otro sacar la pintura del tubo porque eso es lo que la gente con la batita con la batita claro un overol un overol manchado ya sabes la mancha también del cachete del artista que oh no se había dado cuenta que estaba manchado clásico clásico en un estudio en un estudio con su caballete con su lienzo con su modelo con la luz perfecta se imaginarán más o menos que maravilloso esta idea que estamos pintando en este momento entonces ya llegamos a lo que es el óleo que es nuevamente yo creo que la técnica a la última a la que la gente debería de acceder cuando quiere empezar o cuando quiere aprender a pintar yo creo que si tienes que pasar por todas las anteriores para llegar al óleo ya con un conocimiento muy muy bueno yo creo que las ventajas del óleo para quienes no lo conocen es pigmento básicamente mezclado con aceite de esta manera nosotros permitimos el ir trabajando y el ir pintando y el ir también haciendo transparencias capas y ir trabajando con diferentes medios para diluirlo para volverlo quizá un poquito más pesado entonces ya cuando llegamos al óleo tenemos una cantidad de tiempo impresionante para trabajar las capas de óleo tardan uno o dos días uno o dos días por muy básico y por muy delgadita en secas y ahí nos podemos ir a semanas o hasta meses para poder seguir trabajando encima de una capa que colocamos anteriormente entonces nos da un tiempo de trabajo de horas o sea imagínense tener siete horas para corregir una línea que quizá les quedó bien o quizá no les quedó bien entonces es un material que nos permite muchísimo tiempo de trabajo y que de esta manera cuando ya llegamos al óleo ya tenemos mucha preparación anterior ya sabemos hacer capas ya sabemos hacer degradados luces, sombras ya entendemos cómo funciona el color cómo funciona el material cómo generar textura ya aparte tenemos todo este bagaje cultural del que le venimos platicando durante todo este programa ya tenemos historia del arte ya tenemos ejercicios ya tenemos dibujo también y proporciones perspectivas dimensivas sí claro porque hay veces en las que uno ya ya estudiada un poquito en esto quizás en tu inconsciente ves un cuadro y dices sí se ve bien pero algo no me cuadra y ese algo no me cuadra es porque el dibujo está mal o la perspectiva está mal las luces si está chueco y no tiene intención entonces no tiene un porqué no hay justificación en eso es más que nada el buscar que los artistas no justifiquen sus faltas de conocimiento exacto sus errores técnicos pues es que yo así pinto y así me gustó y así quedó tiene que haber aquí un poquito de congruencia yo creo que ya para cuando llegamos al óleo ya tenemos todas estas temáticas que venimos mencionando hoy ya resueltas ya entendidas ya sabemos qué hacer ya sabemos cómo hacerlo correctamente y aquí es nuevamente cuando llegamos a ok entonces ya ahora tienes horas y días para pintar creo que el óleo es una técnica que también requiere de espacio que también requiere de tiempo el óleo si tu ropa se llega a manchar de óleo no se quita si manchas la mesa es difícil quitarla es difícil quitarla de todos lados entonces el óleo ya es una técnica que requiere de muchísimo más logística espacio y además ventilación porque estás trabajando con líquidos flamables y además que cuelen más fuerte o sea es lo que yo abogaba por la acuarela es como solamente hago y ya y se limpia todo pero aquí tienes todos los aceites aglutinantes gomas bueno hablando de la goma arábica más tus lacas más tus aguarrases o sea la verdad debes de tener un espacio bastante amplio para estarla trabajando porque pues te hace daño lo requiere lo requiere lo requiere necesitas y esto nos lleva a la siguiente parte de nuestros temas que ahorita les vamos a comunicar para que todavía hagan sus comentarios de las técnicas para que por ahí nos comenten qué les interesa qué más si les gustaría que especificáramos algo más de alguna de las técnicas que mencionamos ahorita dudas dudas quejas traumas por aquí por favor y pues bueno esto nos lleva a nuestro siguiente tema que nuevamente para cerrar la acuarela es nuestro inicio básico de ahí guache de ahí acrílico y al final óleo como ya les comentamos el óleo a pesar de que nos da muchísimo más tiempo de trabajo y es una técnica sencilla en el sentido de que nos da mucho tiempo para ir haciendo correcciones en el sentido de que nos da mucho tiempo para poder ir retrabajando cosas al mismo tiempo es una técnica que requiere de un espacio que requiere como es un poquito más dramática y escandalosa esta técnica entonces pues bueno básicamente esta fue nuestra primer sección de nuestro programa de hoy donde les queríamos platicar a fondo y profundizar un poquito de en qué consisten las técnicas cómo ustedes las pueden ir aprendiendo qué tienen que tener en cuenta por si nunca las habían conocido por si jamás las habían escuchado por si estaban considerando en aprovechar el tiempo que tenemos ahorita para aprender algo así este programa lo pensamos porque hay mucha gente que está en su casa porque hay mucha gente que está ahorita además se está preguntando nos están preguntando sí pausa bueno primero agradecer a Víctor gracias por verme a Jorge García muchas gracias por las felicitaciones igual a Víctor muchas gracias por las felicitaciones y Mixan nos pregunta que dónde se compran las pinturas acrílico un tema sobre materiales sí eso está interesante bueno algo rápido yo creo que podemos hacerlos a cada quien una recomendación cada una de forma personal les vamos a recomendar los materiales o más bien las marcas de los materiales que nosotros les recomendamos iniciar vamos a empezar con acuarela así de forma súper rápida de acuarela tú qué dos marcas dirías así como pro y básico pro o sea si puedes invertir y te interesa sobre todo esta es una frase que a mí se me quedó hace poco y yo me la dije si te interesa entonces demuéstralo si te interesa y lo demuestras entonces inviertes en buena calidad de materiales Winsor & Newton básico para empezar sí podrías empezar con unas sí no sé unas Pelican pero no diles cuáles son las pro cuáles son tus pro empieza con unas Pentel empieza con unas Winsor & Newton ok sí es una inversión sí pero lo vale porque así como comentábamos te va a durar 10 años así que realmente es muy económico yo les recomendaría igual acuarelas para iniciar si quieren iniciar con todo unas Winsor & Newton de 12 pastillas a mí me gustan las de pastillas yo les recomiendo las de pastillas y si quieren irse una marca buena bonita barata para ir iniciando las Pentel en tubito cómprenselas de 24 colores son materiales los primarios que les comentamos que rondan entre los 1000 1500 pesos quizá un poquito más menos 700 pesos yo creo por medio económico es que se las pueden encontrar y las Pentel rondan entre los 200 300 pesos hasta ahí paquetes de 170 entonces creo que ahí no hay excusa super fácil de conseguir entonces estas son las dos marcas que les recomendamos y nos pasamos al Wash o al Wash yo recomiendo siempre una marca económica buena bonita barata que es ATL no sé si tú tengas por ahí alguna otra marca en particular si utilizo ATL si funciona pero igual si quieres invertir un poquito más están las de Windsor & Newton cada tubito si te cuesta unos 100 pesos más o menos pero igual te va a rendir bastante si también son materiales si son materiales que son super o sea que en verdad rinden muchísimo entonces no le tengan miedo también a la inversión que es parte importante las ATL que yo les comentaba tienen un costo como de 30 o 40 pesos cada uno de los colores y recuerden que también si no saben de colores no se tienen que comprar todos con los colores primarios podemos hacer todos los demás colores así que si por ahí también tienen dudas técnicas no olviden que también nos los pueden poner y aprovechamos el tiempo que estamos aquí con ustedes para tratar de encaminarlos un poquito más y además vayan por pasos o sea si no están seguros de que es su técnica o si no están seguros de que la pintura o lo van a utilizar de hobby o ya de manera profesional inviertan en algo medio o sea ni tan súper económico porque se van a terminar frustrando porque obviamente el material el material va a haber un punto en el que no les va a dar sí claro por eso siempre las marcas que les estamos recomendando a nosotras sí nuestras bajas son medias y pues ya nuestras altas son las chidas ok acrílico acrílico yo les podría recomendar en marca pro aquí en México hay una marca que se llama que se llama Indart son unos acrílicos que tienen una calidad súper espesa que son colores súper brillantes esa sería mi marca pero evidentemente hay más pro que lo pro o sea hay Windsor & Newton hay Pebeo hay unas marcas acrilex hay unas marcas más chidas yo creo que estas son buena bonito barato en lo pro los frascos también están muy padres porque son de cristal entonces los podemos también reutilizar que es algo que yo considero importante cuando uno adquiere materiales artísticos y una marca económica y para nivel medio es Politec Politec es una marca mexicana Politec me gusta mucho cuando hago por ejemplo murales o diferentes escenarios donde realmente necesito cubrir una superficie muy rápido necesito hacer una base o voy a utilizarlo como una prepintura entonces yo utilizo esta marca nuevamente cuando casi no se va a ver o me está sirviendo nada más para generar trazos o para generar referencias una especie de mapping en alguna pintura que voy a hacer posteriormente son las dos marcas que yo les podría recomendar igual bueno yo si soy de invertirle bastante en mis acrílicos igual no es como que llegue a ocupar muchos si he ocupado Politec está bastante bien está muy accesible lo encuentras para contestar la pregunta en papelerías grandes también hay una que otra papelería pequeña lo podría tener Mercado Libre Amazon si o tiendas especializadas en arte si siempre busquen sus tienditas de confianza nosotras bueno yo tengo dos yo tengo arte diseño arquitectura y Berlich creo que son las tiendas que más me gustan la verdad es que la atención en Berlich es maravillosa y en ambas tiendas me han tratado a mí muy bien es una pues un juego de comparativa de precios esto estamos aquí transmitiéndoles desde la ciudad de Puebla entonces pues súper importante ahí Perlumen también es una cadena a nivel nacional tiene también envíos a todo México entonces también creo que Perlumen es una muy buena opción si quieren conseguir sus materiales recuerden siempre al estar comparando precios buscar que sus productos sean originales y cualquier duda que tengan nuevamente para conseguir los materiales también se pueden pues acercar a nosotras de forma personal por medio de las redes o aquí en las comunicaciones que tenemos como lo que es el envío en Facebook o alguno de los diferentes chats que se manejan durante esta transmisión claro ok continuamos y pues bueno de óleos nada más para cerrar de forma rápida yo siempre me voy con los Winsor & Newton comencé con ATL fue para mí un error porque hice pinturas que me gustaron mucho y que con el tiempo van perdiendo su tonalidad brillante y o se van cuarteando se van cuarteando entonces sí la verdad es que sí en óleos vayas al Winsor & Newton de forma directa vale cada centavo vale cada pigmento cada ay no es una experiencia maravillosa sí igual es una inversión pero vale totalmente la pena además si ustedes en algún momento lo quieren hacer profesional o lo quieren comercializar vender regalar o hacer por hobby en verdad van a ver la diferencia sí porque una el material les va a ayudar porque no se van a frustrar con materiales que no les van a estar sirviendo y la otra es que vean esto como una inversión a largo plazo aunque se lo estén regalando a la tía no pasa nada es algo creo que es algo súper importante estamos hablando de que las piezas que ustedes van a estar generando sean piezas sean ilustraciones sean pinturas tienen una trascendencia los materiales que les estamos recomendando van a vivir más que ustedes sí claro en verdad eso yo creo que es algo súper interesante no como podemos sobrepasar nuestra vida a través de la producción que estamos haciendo esa acuarelita que igual y para ti fue un ejercicio rápido que no salió y la casita que me quedó chueca y el ejercicio que quedó todo mal quizá lo guardan los hijos de tus hijos una persona que te que te admira que te aprecia o acaba en un lugar donde tú no tienes ni la menor idea donde tú quizá no vas a llegar y tu pieza y tu pintura y tu ejercicio trasciende llega más allá entonces todos estos materiales van a trascender nuestras vidas entonces creo que eso es un tema súper interesante también hablar de la trascendencia de las pinturas nosotros podemos ver nosotros podemos ver piezas de Miguel Ángel de Leonardo de mil artistas diferentes que podríamos mencionar ahorita y como estas personas ya están muertas ya no existen ya son polos muchísimos años y muchos años después claro y siguen siendo relevantes y sus piezas también están en una calidad y en un estado considerablemente bien también otra cosa que chequen es la madera y la tela sea buena si están ocupando lienzos aunque estén empezando si los bastidores si pueden mandarlo a hacer en carpintero mejor pero tiene todo un proceso de elaboración de curar la madera y también de estirar la tela bla 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 ya nos ofrecen todos este tipo de papelerías grandes o especializadas en arte una la asesoría y la otra es que ya vienen listas para que ya lo viendes si nosotros también tenemos en nuestras redes personales muchos tips de telas y de este tipo de cosas que a pesar de que les nos gustaría mucho explicarles aquí en audio hay ciertos tips que si son un poquito más visuales pero que nuevamente si por ahí tienen dudas no los pueden escribir les podemos hacer quizá por ahí un documentillo que puedan descargar para cómo elegir el bastidor correcto entonces denos ustedes sus ideas y nosotros vamos a ir tratar de dándoles tratar de ir dándoles solución a las dudas que ustedes vayan teniendo si tela blogs digo nos falta hablar como de muchos materiales una clase podríamos una clase un programa nos podríamos dedicar casi casi a hacerlo clase clase de materiales y técnicas y solución de dudas pero pues muchas gracias aquí a las personas que nos están escuchando y que tienen estas preguntas y espero con esto haya quedado solucionada lo que es su duda nos vamos a ir al último punto para ir ya cerrando lo que va a ser nuestro programa y es cómo es cuál es el espacio perfecto o más que nada cuáles son los puntos que tú dirías que tienes que considerar si quieres comenzar a pintar o sea tips básicos de dónde voy a poner mi spot de pintura y por qué si tienes oportunidad de tener un estudio vale totalmente la pena no es lo mismo pintar en tu cuarto porque aunque tú estés pintando en la noche y se te quedan todos los dolores no vas a descansar el cuarto solamente es para descansar sino acondiciona un espacio acondiciona un espacio una mesa una silla para que te lo vayas también tomando un poquito en serio y no lo digo en plan de te vas a dedicar eso toda tu vida sino para que realmente te despejes de la mente no sea algo frustrante que sea ese lapso para ti un consejo que yo podría dar si tú estás empezando igual tip de vida pero en pintura es plantarte un objetivo ok si sea ambicioso pero tampoco seas demasiado exigente y cosas que no puedes cumplir siendo realistas o sea si no has tocado nunca un pincel y quieres un cuadro enorme de dos metros y pie realista mira mi bendición te la doy pero te vas a frustrar mucho o va a haber como muchas complicaciones ahí nos comentas la foto de que tal te quedó y ahí después platicamos es más fácil de que puedes vas a poder claro pero adelante adelante si adelante y nos cuentan que tal pero lo estamos diciendo bajen un poquito más la rayita se realista con tus metas entonces planteate un objetivo no sé este mes voy a pintar solamente uvas al siguiente puras manzanas en diferentes técnicas aprender sobre sombras y luces y así tú vas a ir avanzando con el tiempo tú vas a ver realmente cómo has crecido como pintor cuáles son tus mejoras si puedes tomar fotos adelante yo creo que por ahí estás diciendo algo súper interesante por ejemplo haz una manzana con cada una de las técnicas o haz una pera o haz un limón o haz un retrato o haz lo que sea creo que ahí es algo súper interesante que considero nuevamente súper importante el uno prueba todas las técnicas y después de probarlas todas en el orden al que les acabamos de mencionar elige cuál te llama más la atención con cuál te entiendes más hay muchas personas que se entienden muy bien con la acuarela otras que se entienden muy bien con el óleo y vas también a ir comprendiendo pues sí artísticamente por dónde va tu camino cuál es la técnica nuevamente con la que haces un poquito más de click y creo que eso como bien digo es súper importante vayan en orden vayan aprendiendo como bien les cuenta Marina ya ahorita entrando en los tips del espacio separen su espacio yo sé que no siempre tenemos una habitación libre para hacer un estudio pero sí separen su cama separen la sala separen el comedor traten de buscar un espacio privado donde ustedes puedan únicamente concentrarse en lo que están haciendo ya sea que se dediquen a otra cosa ya sea que no se escuche esa madre casa ya sea que haces tu home office y quieres acondicionar una parte de tu oficina pongan algo únicamente que sea parte de toda su vida en general para que se puedan concentrar en lo que están para que pónganse música yo creo que también hacerse un ritual de pintura es súper padre ponerte musiquita ponerte una velita ponerte algo de fondo no recomiendo mucho lo de tener comida cerca porque creo que eso puede acabar un poco mal si te puedes equivocar de agua nunca pongan las tazas las tazas no sirven para poner pinceles y menos y aparte se están tomando un té o un café entonces nunca tengamos una taza nunca tengamos dos tazas la de tomar y la de pintar cerca porque si te equivocas en serio si te equivocas entonces les estoy diciendo ahorita con tiempo las tazas no sirven para los pinceles se ponen frasquitos transparentes de cristal de preferencia para que no haya ningún error y ninguna equivocación yo creo que ya pasando a ir cerrando nuestro tema les voy a resumir lo que yo considero importante en un estudio uno tener una iluminación natural dos tener una buena iluminación artificial o sea una luz muy potente y blanca el tercero es tener ventilación para el material con el que trabajen también la acuarela necesita respirar necesita secarse que no sea un espacio en donde les dé la luz directa o sea eso es súper importante la mayoría de los pigmentos se queman con la luz directa se maltratan se hacen feos entonces o amarillentan entonces es súper importante que no le esté dando a sus trabajos a sus pinturas aunque quieran que se sequen más rápido o lo que ustedes estén diciendo no las pongan al sol entonces yo creo que un tip súper importante y que la gente en general muchas veces no sabe y es ay ya quiero que se seque y salgo y lo pongo en el patio entonces no eviten que sus materiales y que sus pinturas y que sus ejercicios se acerquen al sol la otra que sería yo creo que también una súper importante es nuevamente el tener una mesa yo les recomendaría la mesa más grande que puedan tener porque uno como artista siempre acaba reando todo en la mesa como quien sabe no la del comedor sino la del comedor exacto por eso yo creo que sí es súper importante esto de primero aislar tu espacio o sea muchas veces uno está pintando ya está bien entrado y ya es hora de comer ya hay que quitar las cosas o ya llegó alguien o ya necesitas esta área para otra cosa entonces tener un área específica y especializada en eso una silla cómoda y pues básicamente serían yo creo que mis tips más básicos de preferencia también que sus paredes o que el espacio donde están pintando sean blancas para que de esta manera no se les reflejen algunos colores en su papel en su lienzo o en el espacio de trabajo en el que están trabajando entonces sí tener un espacio amplio iluminado blanco bonito hermoso perfecto para que ustedes puedan trabajar y básicamente disfrutar su vida y disfrutar sus procesos artísticos qué bonitos tips qué bonitos tips de mis tips no son tanto técnicos sino más encaminados como a lo emocional si no se van a dedicar profesionalmente a esto pero les interesa la técnica aprendenla o sea de verdad céntrense en eso el arte considero fielmente que incluso ahorita en pandemia nos está desconectando un poco de nuestro contexto nos ayuda a sacar todas esas emociones sentimientos no especialmente cuando sea el día más feliz de tu vida necesitas pintar también cuando estás un poquito mal te sientes bien claro es súper rico la verdad también pintar en tus sacas todo eso claro sacas todo eso te expresas y también entiendes qué está pasando puedes dar entender qué es lo que te está pasando a ti en ese momento no puedes sacar o solamente te puedes distraer un rato igual si afuera está todo gris y feo tú pintas un solecito y te vas a sentir mejor sí claro entonces puede el arte o el practicar el arte porque no digamos el arte afuera sino el practicar el arte el aprender el arte el generar este tipo de actividades en definitiva es algo que va a cambiar tu vida que te va a hacer sentir mejor por donde lo quieras ver siempre va a ser un cambio positivo para tu vida así que acérquense a la línea del arte que a usted le llame más la atención ya sea fotografía ya sea dibujo ya sea escribir ya sea pintura ya sea la que sea acérquense al arte más ahorita que estamos tan como bien dice Marina desconectados de la vida a veces o en verdad estamos nada más buscando un ratito para desconectarnos a veces ya la televisión no es suficiente y a veces toda la música no es suficiente podemos ir mezclando el crear el hacer algo diferente nuevamente creo que también el escribir como te sientes a veces es un plus que esto quizá no tiene nada que ver con el tema pero si si hagan ahí bailes si hagan algo hagan algo para sacarlo nosotros les estamos platicando de lo que sabemos a lo que dedicamos nuestras vidas artísticas y les estamos pasando estos tips porque para nosotras han sido tips útiles y que a mí me hubiera gustado que me lo dijeran desde un principio pero pues aquí estamos damas y caballeros seis, siete años después echándole las mismas ganas que siempre y pues pasando nuestros conocimientos a todos nuestros hermosos y bonitos radioescuchas del día de hoy espero que hayan aprendido algo nuevo espero que en verdad les esté llamando la atención este tema si tienen más dudas queremos transmitir claro sí, sí el fuego este pues nada agradecemos muchísimo el que estuvieran el día de hoy con nosotros en este programa y pues no olviden no se desconecten vamos a tener un pequeño break para regresar a unas unos consejos de cómo sobrevivir a esta ola de calor como unas medidas de seguridad unos tips para sentirnos un poquito mejor entonces pues yo soy Mariana de Lara y Marina Lua recuerden que nos pueden encontrar en todas nuestras redes sociales con nuestro mismo nombre ahí nos estamos bien ok entonces nos estamos escuchando en unos minutitos y nos vemos y nos vemos y nos vemos y nos vemos Gracias. Hola, ¿qué tal amigos? Y pues ya estamos de regreso en su programa Tierra Cero. Estamos aquí con nuestras compañeras que nos acaban de dar tips, en serio, bastante, bastante padres. Y bueno, rápidamente vamos a mencionarles, vamos a darles unas pequeñas medidas de prevención, algo muy básico. Yo creo que, ¿qué tal el clima en Puebla? Está bastante calurosa, no me lo esperaba. Yo me estoy haciendo desde hace rato, sí. Ponte la chamarra, quítate la chamarra, ponte el suéter. Y de repente se nubla y hace calor en la mañana. Y pues bueno, rápidamente es inevitable mencionar lo que sucede, el tema de la pandemia. Y bueno, lo que es este golpe de calor o ola de calor, simple y sencillamente trae consigo algunos, sí, como tal, algunos asegúnes que muchas ocasiones se confunden con lo que está sucediendo. Rápidamente, para toda la gente que nos escucha, el golpe de calor es cuando obviamente la temperatura del cuerpo sube y obviamente esto nos genera algunos malestares o síntomas, como lo queramos ver. Y estos son simple y sencillamente cansancio, dolor de cabeza, mareo, náuseas y vómito, inestabilidad, o sea, que andas así como caminando un poco torpe, enrojecimiento, o sea, te pones chapeadito, resecada en la piel, por ejemplo, a ustedes como mujeres que regularmente andan, no sé, con blusas de tirantes, no sé si han notado que de repente llegan a casa y ¡ay, me quemé! Sí, claro. Cosillas así, resecada en la piel y calambres, e incluso ya en casos bastante extremos, desmayos, que regularmente llega, por ejemplo, grupos vulnerables a este golpe de calor son como tal los niños menores de 5 años y obviamente también los adultos mayores, personas con enfermedades crónico-degenerativas, como lo pueden ser diabetes, entre algunas otras. Los sangrados de nariz también es mucho. Exactamente, los sangrados de nariz, así es, así es, exactamente, pues ahora sé que para toda la gente que nos escucha, las recomendaciones más básicas es simple y sencillamente tomar agua, que parecía algo de ¡ay, sí, ya lo sabía! Sí, claro, no, se te va el avión, o sea, si no sales con una botellita de agua, yo creo que sí es súper importante, todos los días de la mañana a donde te vayas, te llenas una botellita de agua y la traes en la bolsa, porque aunque sea por ansiedad y que la ves, le vas a dar un traguito y ya con eso vas a estar haciendo check en la cantidad de agua que tienes que tomar la gente. Sí, 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 claro. Así es, y bueno, también otra recomendación que me parece bastante importante y recaemos como en un punto que hemos manejado más de una ocasión es la alimentación. El comer frutas y verduras nos ayuda bastante que obviamente nuestro cuerpo regule la temperatura como tal. Otra recomendación que también me parece bastante importante es para todos los que sí tenemos que andar de un lado a otro, muchas ocasiones en esta temporada del año, aunado al viento que de vez en cuando corre, es que desafortunadamente algunos alimentos se descomponen más rápido. Sí, claro. Y pues esto nos puede generar infecciones estomacales, entre algunos otros, pues sí, enfermedades como tal, ¿no? Y pues bueno, también no olvidemos que desafortunadamente para los que, para toda la gente que nos escucha y tiene mascotas, por ejemplo, perro, este, como aquí nuestra compañera. O gato. ¿Gato? O gato, sí. O perro o gato. Ah, ok, ok, ok. Muchas ocasiones yo creo que una, una forma de, pues sí, como tal de prevenir es, pues llevar acciones que no perjudiquen a los demás, tal y como se oye, ¿no? O sea, si vas a sacar a tu perro, llévate tu respectiva bolsita para recoger sus heces, porque desafortunadamente en esta temporada, cuando las heces que están en la calle se llegan a secar, aunados a los vientos que corren, pues obviamente pueden, estas esporas pueden llegar a levantarse como tal. Y pues, este, caer en los alimentos, ¿no? Provocar infecciones, estomacales. Exactamente, provocar infecciones, estomacales. Entonces, es una de las recomendaciones que les hacemos este día en su programa Tierra Cero, entre algunas otras más. Por ejemplo, en el caso de, este, la vestimenta, ¿no? En muchas ocasiones para los que salimos temprano de casa, si es un poco así, pues pesado, ¿no? El salir cuando, pues hace frío, obviamente con la chamarra, el suéter o suéteres. Y, pues, muchas ocasiones dices, chino, lo quiero andar cargando en la mano o en la mochila y a veces te lo dejas puesto, ¿no? Cosa que no es tan recomendable, ¿no? Porque, obviamente, sin tanto rollo es, el golpe de calor es cuando, como ya lo había mencionado al principio, la temperatura del cuerpo aumenta hasta un grado en el que ya no se vuelve sano. Colapsa. Colapsa, exactamente, así es, ¿no? Entre otras recomendaciones también es, y ya lo habíamos mencionado y creo que también me parece muy, muy buena, es siempre utilizar las herramientas que tenemos a la mano como lo son los dispositivos móviles para poder monitorar el Sistema Meteorológico Nacional, el cual siempre nos va a ayudar a, pues, obviamente, saber qué llevo, qué no llevo, cómo me he visto, cómo no me he visto. Si llevo sombrillo, ¿no? Si me llevo sombrillo, no, claro. Así es, y muchas ocasiones, pues, desafortunadamente, ahora sí que aunado a la cuarentena que ya tenemos y a que debemos ser conscientes de que no debemos estar en lugares concurridos, pues, también el golpe de calor. Una de las recomendaciones es, obviamente, no estar en lugares concurridos, perdón por la redundancia, para no aumentar nuestra temperatura corporal. En caso de que así sea, lo más recomendable es tomar una ducha, tomar agua, este, hasta que nuestra temperatura como tal se regule, ¿no? Son recomendaciones bastante simples, bastante sencillas, pero que en muchas ocasiones, sí, como tal. Dejamos pasar. Sí, y aparte nos pueden salvar la vida. Aunque no lo creas, un golpe de calor sí puede llegar a producir desafortunadas, este, como ya lo decíamos, desmayos, ¿no? Y a veces si estamos en la calle, a veces, pues. Sí, un mal golpe, ¿no? Quizá el desmayo no sea como, o el golpe de calor no sea la razón principal. Exactamente, así es. Pero sí puede complicarse muy fácil y podemos tomar medidas súper sencillas para que esto no pase. Claro, eres vulnerable. Es horrible que te pase eso, ¿no? Sí, claro. Sí, sí, sí. Experiencia. Sí, sí, sí. Y, pues, bueno, chicas, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Ya sabe, para todo el público que nos está escuchando, ellas andan por aquí más o menos cada 15 días, dándonos sus recomendaciones y, pues, compartiendo todo lo que ellas saben, ¿no? Y de la misma forma, recuerden que en su programa Tierra Cero les hablamos y les damos estos pequeños tips de prevención para que, pues, obviamente, esta información siempre se mantenga circulando, ¿no? Y yo creo que es la mejor forma de prevenir, siempre estar informados. ¿Algún, este, saludo que quieran mandar? A mis papás, gracias por verme. Yo, bueno, a todo el equipo y a todos los radioescuchas que tuvimos el día de hoy, muchas gracias. Jorge, a mí, a Víctor, saludos por allá y esperemos contar con ustedes, con su presencia y que estén aquí conviviendo con nosotras de forma digital durante 15 días, dentro de 15 días. Claro, que nos compartan. Muchísimas gracias. Así es. También rápidamente un saludo a Jonathan Aguila, amigo colaborador y familia que nos escucha desde Estados Unidos y les tenemos un pequeño anuncio. Si te gusta la radio, la televisión, los medios digitales y la organización, estudia nuestra licenciatura en comunicación. Inscríbete en la SSH, Escuela de Comunicación y Ciencias Humanas. Cuenta con más de 30 comunes y 24 años formando profesionistas exitosos. Por eso, somos tu mejor opción. Inicia clases con nosotros, aprovecha esta oportunidad y no te quedes fuera. Inscríbete gratis y obtén 30% de beca durante toda la carrera. Sin examen de admisión, clases interactivas, atractivo plan de becas, alto nivel académico, plataforma digital gratis, sin pagos extra, biblioteca y laboratorio especializado, y para tu seguridad, realiza tu proceso de admisión en línea. Búscanos a través de www.ssh.edu.mx. Te ofrecemos licenciatura en comunicación, administración, derecho, mercadotecnia y publicidad. Y si deseas continuar con tu preparación, nuestra área de posgrados te ofrece especialidad en comunicación corporativa, maestría en alta dirección. No esperes más. Recuerda www.ssh.edu.mx o contáctenos a través de WhatsApp al 2229-2149-52. Estamos ubicados en la 7 Sur 1107, Centro Histórico Puebla, Puebla. Y pues muchísimas gracias por habernos escuchado el día de hoy. Chicas, muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos estamos viendo próximamente. Hasta luego. Chao. Chao.